Hola que tal amigos, miren esta curiosidad en medio del trabajo y sin pagar peaje aquí con mi amigo Ali recibimos estas vaquitas lecheras imagínense lo que pasaría en un peaje de los nuestros son unas cuantas que lograron vencer las dificultades porque la señora que está ahí trabajando, que no es muy simpática no la dejaba pasar pero las vacas evidentemente que son inteligentes querían ir hacia otro sector con otras pasturas se mandaron nomás y ahí acá atrás mío va la rezagada pobrecita, pobrecita debe ser del grupo de la reta quizás vayas a ver qué cosa bueno, libertarios qué divertido esto trabajar entre mis vaquitas lecheras aquí del Tirol bueno, qué más decirles, qué sé yo la política es así, hoy tenía una reflexión yo no creo que los tipos cuando llegan se corrompen yo creo que llegan súper corrompidos muchos de ellos, no se puede decir tampoco estoy de acuerdo, a veces tiran unas frases súper ejemplos, sigo a cambiar mi ley que no sirven ni para bono yo creo que hay gente en esta o sea, uno no puede partir de esa creencia que son todos un desastre pero bueno, hasta el momento lo que nos tocó fue esto miren qué lindo ese camión y bueno, aquí estamos vienen a pastar mis vaquitas lecheras yo me tomo una pausa y hago un videito simpático y pintoresco para ustedes y volviendo al punto yo creo que llegan para acomodarse llegan para tener un puesto, para tener una función ahora, quizás los honestos nunca nos involucramos me considero un tipo honesto muy honesto pero, ¿será que nos pasó eso? que nos parece tan sucia la política y por eso no participamos no sé, no tengo la respuesta hasta el momento por lo que veo creo que se está armando un muy lindo equipo son profesores, docentes o sea, estamos hablando de Carlos Rodríguez Roque Fernández bueno, Darío no conozco su laburo Darío Epstein pero, por ejemplo el primer candidato de diputado que incorporó hace poco Benegas Lynch es un excelente empresario que trabajó siempre en el ámbito de la industria privada no sé si también es docente, ¿no? pero bueno, el mismo Milley hoy estamos aprendiendo una bocha porque estos temas no se discutían se hablaban ambigüedades bueno, la política argentina es así vamos a trabajar por la gente hay que resolver los problemas macro y un montón de voladas que no iban a lo claro y específico a mí tener un plan en tres etapas que se sabe claramente que va a sacar al país adelante me parece fantástico y una cosa que es una percepción personal no estoy listos días a discutir mucho sobre el tema de los planes bueno, me preocupa un poco ese tema de los planes no porque se los van a llegar a sacar porque eso no va a suceder no va a ser de la noche a la mañana les cuento mi experiencia aquí hay planes en Austria ¿por qué? porque hay mucha migración miren los cartelitos acá de cómo dice que se van a los distintos lugares hay muchos planes aquí en Austria sí, claro, los hay, muchos yo creo que había leído un informe y están perfectamente contabilizados no como los números que hoy viví en algunas entrevistas algunas capciosas no me gustó la conducta y la actitud de Ernesto Tenenbao la chica esta también con la María O'Don el que yo preguntando de forma capciosa a algunas personas sobre los números los políticos argentinos no conocen los números porque además los números se los esconde y no son muy claros entonces al no ser muy claro pasan estas cosas en la cual no se sabe cuál es exactamente el número que se tiene en Austria son aproximadamente 300.000 la población de aquí es de 9 millones de habitantes se regulan a través de una agencia que se llama Arbeid Market Service trabajás y recibís el plan pero vas a cursos de alemán o a cursos plus 50 que es para la gente mayor de 50 años yo estuve 4 meses en un plan así aunque siempre intermediariamente estuve con trabajo intermitentemente estuve con trabajo trabajé el primer año y medio en turismo después vino la pandemia no me quise vacunar y ahí empezaron algunos de mis problemas pero bueno se puso muy rígida la sociedad aquí estaban hartamente preocupados es más sacaron hasta una ley se votó obviamente que nunca se cumplió porque al mes yo no sé si la derogaron quedó sin efecto no sé qué es lo que pasó la verdad que no lo tengo claro pero cuando dijeron que iban a vacunar los niños de 5 años dije hasta aquí llegué esto ni nosotros ni ellos nadie así que bueno esos pasos siguió toda mi familia no vivíamos escondidos pero no podíamos salir bueno situaciones de esta pandemia plandemia agenda 2030 como la quieran llamar yo soy muy libre de pensamiento y acepto muchas posturas hasta que la tierra sea plana no esa no tengo no tengo muy claro que la tierra sea plana y tampoco me lo voy a poner a estudiar a esta edad tengo otras prioridades les aclaro pero bueno me pareció divertido contarlo este va a haber un poco de humor le pongamos a la cosa y